Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayra Pá Para esta receta ocupo 2 chiles anchos, 3 chiles guajillos Ya si los quieres un poquito más picosos le pones un poquito más de chiles Yo lo que hago los pongo en una cazuela, los pongo hasta que empiecen a hervir Que ya estén suavecitos y los dejo enfriar Esta es para hacer la salsita de los taquitos Ya también ocupo lo que es una cebolla 15 pimientas negras Una cucharita de cominos Y dos ajitos Eso es lo que ocupo para licuar Ya que mi chile ya estén fríos y todo Ya lo que hago es poner en la licuadora Eso es para la salsita de los taquitos Bueno, para preparar Ya las tortillas que hago las voy pasando en aceite Para que te queden así como que Bueno, también voy preparando los guisados Ya los guisados es dependiendo de como tú quieras Así de rajas, de carne, de lo que tú quieras En este caso, como les digo, las tortillas las voy pasando en aceite Nada más es una pequeña pasadita Y para que te queden bien tus taquitos y no se te hagan chilaquiles Yo cuando hago tacos trato de comprar las tortillas un día antes que estén como frías Porque si las acabas de comprar de la tortillería Se te hacen chilaquiles Y también lo que te ayuda mucho es el aceite Que le pongas bastante aceite a la tortilla Y como les digo, yo aquí tengo ya mis guisados Ya es dependiendo Tengo papa con queso, queso, prensado y frijolitos Los guisados es dependiendo de tu gusto De lo que lo quieras hacer Yo les pongo dos tortillas para que no se me vayan a deshacer Las voy pasando en la salsita que ya preparamos Que ya está fría Y miren, ahí las voy poniendo el guisado Y así me voy poniendo guisado Yo no tengo papel especial para vaporeras Lo que hago es remojar mis servilletas que uso para mis tortillas Y les pongo ahí como una capa Y miren, así la estoy haciendo Si ustedes tienen papel especial para vaporeras, pues muy bien Y ya después le pongo como aluminio para ir separando como las capas Y también para ir separando de queso Si, de queso, de chicharrón Y así de fácil tengo mis taquitos Ya después los pongo en la estufa Más o menos a 20 minutos Y miren, así de ricos quedan mis taquitos a vapor Ya tú te los puedes preparar con la salsita que quieras Miren, ahí está la... Yo le pongo repollito El encutido que ya... Ahí está mi video en mi canal como lo preparo Y la salsita Bueno, por mi parte sería todo Muchísimas gracias Hasta luego Bye